hola buenas noches qué tal y buenos días noches tardes dependiendo del lugar y la hora donde se encuentren mirando este vídeo bueno quiero hacerles una sugerencia o un consejo un tip como le quieran llamar este cuantos de ustedes o a mí en lo particular me gusta bastante traer audífonos usarlos para escuchar música y cuando los traemos en la bolsa pasa que ya sea que los traigamos con las llaves o ya sé que lo traigamos con alguna otra cosa muchas veces se rompen se dañan de los cables o el micrófono de tanto que se está oprimiendo con algo pues se maltrata se daña o inclusive aquí se le mete la pelusa en esta parte de aquí donde tienen los las salidas para los de las bocinas y qué pasa pues se nos van destruyendo poco a poco se nos van dañando se van deteriorando hasta que pues simple y sencillamente quedan obsoletos en esta ocasión yo les quiero dar un tip de cómo poderlos conservar por más tiempo y pues así de esa manera pues no tienen que estar gastando tanto y la manera más fácil es esta bueno yo lo hago de esta forma que ustedes conocen muchos de ustedes conocen lo que son estos son los dulces altoides que vienen en diferentes sabores este estuche es un estuche de metálico sella bastante bien entonces lo que haces pues simplemente vas a la tienda compras tus dulces te comes los dulces y pues guardas la cajita y esta cajita metálica te recomiendo que la laves para que le quites todos los residuos del dulce que tengan la lavar bien las secas y lo que vas a hacer el siguiente también les muestro ahora sí aquí está y bueno tenemos nuestros audífonos lo que hacemos con estos audífonos pues es lo siguiente simplemente yo hago esto agarro de esta manera así le doy vuelta así 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 hasta que ya quedan bien y ahora sí hago esto abro la cajita me meto los audífonos de esta forma y ahí está sellamos y ya lo podemos usar cargar con nosotros todo el tiempo no se abre no se daña se mantienen bastante bien entonces esto es algo que yo les recomiendo bastante ahora otra cosa que yo le agrego y que yo le agregaría siempre sería algo como esto esto me sirve para limpiar el teléfono la pantalla limpiarle la lente cuando quiero tomar fotos también y ahí lo ponemos junto con el audífono sellamos y ya está cerramos y ya está así es que cuando quieres limpiar la lente de tu teléfono pues sacas esto lo limpias y lo vuelves a guardar y si necesitas pues usar los audífonos pues simplemente sacas esto sacas tus audífonos ahí están y pues ya guardas esto un rato mientras usas tus audífonos bueno con peritas y manzanas y naranjas verdad no no es cierto simplemente para que vean como como lo hago y la verdad se conserva bastante bien por mucho tiempo tienes audífonos no se te maltratan no se te quedan de pelusa no se te dañan los cables y bueno es solamente un tip un consejo que les quería dar acerca de esto espero les haya gustado si les gusta por favor compartanlo denle me gusta también al vídeo y si no están suscritos al canal pues esperan para hacerlo también voy a tener más vídeos como estos dando algunos tips algunos consejos de diferentes cosas tengo algunos otros por ahí pueden encontrarlos así es que pues es todo muchas gracias bendiciones para todos